A veces lo shockeante que puede resultar una obra. Una obra-libro puede resultar algo expectativa, ¿verdad? Este libro que tiene el gilet encima, la hoja de afilitar. Y el libro juega ese papel escultórico que decía Carrión, ¿no? Considerar al libro como una masa capaz de deformarse, ¿no? De concebirla como una escultura y no como ese rectángulo. Sí, simplemente un depositario de conocimiento. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros y qué alternativas bajo contextos que nos limitan? ¿Entendés? Bajo un sistema que nos va definiendo el espacio, el tiempo. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos los artistas independientes, alternativos, de generar estos espacios de conocimiento compartidos, digamos? Queremos aprovechar este tiempo para poder, de alguna manera, exponer cosas que tal vez antes no nos habíamos atrevido. Y esto tiene que ver con los libros que usualmente no se comprenden porque no son libros estrictamente como libros, como los vemos en las librerías, como los vemos en las tiendas, de libros que vienen desde otro origen de creación, con otra esquina de la intuición, con otra perspectiva de visión, tanto desde el aspecto de la literatura, el lenguaje y el libro en sí, como la proyección hacia las personas. Y explorar un poco, como digo, las tradiciones y las maneras de hacer libros, reconceptualizar, deseducarse de la manera en que uno concibe a un libro y empezar a entender que el libro es, o puede ser, casi como una escultura modelable que es tan importante como lo que contiene, que trasciende la autoría y que de alguna manera transforma tanto al artista y, en el mejor de los casos, al lector o al espectador, espectadora. Hay pequeños gestos, hay pequeños elementos y pequeñas palabras que es la que generan, digamos, lo poético como tal, tal vez no el lenguaje sino el fenómeno que está encerrado dentro de esto. Entonces creo que a nivel también visual hay una forma poética, hay una narrativa, hay una… creo que la imaginación es la que de repente… y la imaginación, el asombro, la sorpresa son las que podrían generar una emoción poética, una… qué sé yo, pero en mi caso, en mi caso sí es el lenguaje poético. Esta exposición viene con ese objetivo de subrayar y poner encima en una plataforma la creación que hemos llevado en conjunto muchas voces. Es para nosotros algo importante venir y exponer nuestros materiales y este tipo de materiales, pero por supuesto es importante hacer un espacio para quienes han sido nuestros referentes en este camino donde hemos hecho las cuestiones, los libros que tenemos, los objetos que tenemos, los hemos hecho muy en una búsqueda intuitiva. Gracias. 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 Gracias.